Música Esto es una iniciativa conjunta, se logró hacer un esfuerzo mancomunado de las cuatro universidades UADER, UTN, UNER y UCU, coordinada por CODEPRO, que es la Corporación para el Desarrollo Productivo de Concepción del Uruguay El año pasado empezamos a pensar que había que utilizar con lo que cuenta el material humano sobre todo que cuentan estas instituciones y volcarlo a través de algo en lo cual todos estamos trabajando que es emprendedorismo Nos pareció que teníamos que desarrollar 5 o 6 temas puntuales que les dan las herramientas necesarias a todos aquellos emprendedores o personas que quieren emprender aquellos que tienen una idea y la quieren transformar en una oportunidad de negocio o aquellos que ya están trabajando con un emprendimiento, consolidar su emprendimiento Música Vamos a arrancar como arrancamos nosotros en el proyecto que es empezar a trabajar las competencias emprendedoras Nosotros tenemos una particularidad metodológica que es trabajar con el emprendedor antes que con el emprendimiento pensando que las competencias sirven no solamente para generar una empresa sino para desenvolverse en la vida, en el estudio, en una organización, en la dirigencia política son competencias de algo proactivo, algo que tenga que ver con la generación de nuevas ideas de la innovación, básicamente como decía, con la acción entonces para nosotros fomentar la cultura emprendedora a partir de las competencias es básico para después cualquier acción de lo que los jóvenes o las personas quieren llevar adelante Para emprendedorismo no tiene que aprender distintas cosas un emprendedor rural que un emprendedor urbano lo único es obviamente las partes técnicas que normalmente es donde menos falencias tienen ellos el emprendedor sabe hacer su trabajo, lo que muchas veces no sabe hacer es todo lo demás no sabe cómo conseguir redes de conexión, no tiene dificultades en el acceso al financiamiento no sabe si su idea es un negocio o no lo es, o sea hay una serie de cosas que son aplicables a cualquier tipo de actividad Como cualquier emprendimiento esto es un proceso, uno trabaja con las competencias pero después tiene que formar la idea, generar ideas, transformarlas en oportunidades de negocio si se puede en un modelo de negocio buscar el financiamiento y poner las cosas en marcha el financiamiento es un recurso de todo lo que se necesita muchas veces los emprendedores arrancan sin financiamiento, arrancan con recursos propios, con bienes Hay un problema siempre muy grande que es el financiamiento, el acceso al financiamiento y parece que la gente se estanca ahí cuando a veces hay otras soluciones alternativas porque uno siempre dice tengo que emprender y necesito plata y muchas veces si se necesita plata, pero la plata se puede conseguir de alguna u otra manera y lo que necesito es también tener otros conocimientos que muchas veces no se los valora eso es lo que nosotros muchas veces estamos apuntando con los programas con este tipo de programas de despertar el espíritu emprendedor No todo el mundo es emprendedor, o sea, el emprendedor es el que choca contra un problema y vuelve a iniciar y le va mal un negocio y lo vuelve a encarar o lo transforma y encara otro y no todo el mundo es emprendedor Acá hay buenas experiencias, hay uno de cerveza artesanal, una fábrica de cortinas de madera trabajamos con un grupo grande de artesanos y un par de emprendimientos comerciales o sea que los rubros son diversos, las actividades son diversas y todos tienen algún problema que a veces requieren de una asesoría técnica o de un acompañamiento o de una tutoría o a lo mejor de hacer algún tipo de capacitación O sea, ojalá que de todo este proceso surjan para Concepción del Uruguay y la región muchos nuevos emprendedores, que los que son emprendedores mejoren su gestión, mejoren su performa de tal manera que esto es distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades acceso a nuevos recursos, a nuevos conocimientos desde acá nomás las personas van a conocer gente que no conocían se van a conocer entre ellos, van a poder hacer cosas entre ellos a partir de construcción de capital social y la sinergia de las instituciones no la competencia de las instituciones, hay más posibilidades de crecer